Era como que juntaban las familias y eran las típicas mesas de Navidad que te juntas con padres, padres, abuelos, tíos, primos, todo el mundo, todo el mundo. Era como un narrador, como un súper, lo que sé. ¿Qué significa LOL? ¿O qué significa OMG? Te decías, o guay, bol. ¡Genial, hombre! Siguiente ronda, tal. Bueno, súper guay, ¿vale? Total, que llega una pregunta que le dicen a una chica. Oye, ¿cómo se le conocen los cabis? Y ahí dice, en una fiesta. Y entonces le pregunta al narrador. Dice, ¿y tus abuelos? Cri cri. O sea, que muy heavy, ¿vale? Y dice, oh, lo siento, Manonita, te tienes que salir de la mesa, ¿no? Y así como que van eliminando a todo el mundo y también parte de eso, ¿no? De que conoces mucho cosas que realmente no son importantes para tu vida, porque ya veías tú que más te da saber dónde se conocen los cabis y no saber cómo se conocen tus padres o el favorito de tu hermano, ¿sabes? Y fíjate que estas tres campañas que ahora hemos dicho parten de un insight muy parecido. Sí, sí, sí. Es pasar tiempo de calidad con tu gente. Exacto. Valorar, valorar la gente que tienes alrededor. Sí. No, no, está claro. Está cambiando la gente que no me quedaré a la vacuna.